En la Estación Pública Provincial veníamos viendo el tema de esta situación planteada con el tema de los contratos, con el tema de la negociación con los estatales. Y bueno, ¿hacia dónde va, hacia dónde apunta la gestión de Martín Sarsora en esta compleja negociación con los estatales provinciales? En el contexto del ajuste, obviamente, nacional, de la crisis nacional, de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo primero tiene que ver con los salarios. El gobierno dice que es absolutamente insostenible la cláusula gatillo. Ya la denunció, ya estuvo conversando con los gremios. La cláusula gatillo es que se acordó, en la campaña electoral pasada, cuando Skiaretti y Sarsora trataban de ganar tanto las elecciones provinciales como municipales, ajustar salarios de acuerdo a la inflación. Es impracticable cuando se está cayendo la recaudación y hay una inflación proyectada del 30 a 30 y pico por ciento mensual. Entonces, no, no se puede sostener eso. Seguramente, en el muy corto plazo, habrá otra negociación salarial. El otro tema tiene que ver con la cuestión de los empleos públicos, en la siguiente placa, de la productividad en el sector público. Está en análisis una ley, es complejo, hay varios trabajando en esta ley, que entraría recién después en el periodo ordinario, allá por el primero de febrero, marzo, donde la idea es medir algunos parámetros de medición para medir la eficacia de todo el sector público. Viste que ya lo vimos un poquito, algunas mediciones, ya las vamos a ver enseguida en salud, hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con los docentes, pero ahora está tratando de tener parámetros de medición, como lo tiene prácticamente todo el sector privado, trasladarlo al sector público provincial. Obviamente, esto no implicaría desvinculaciones, porque ahí habría que cambiar la ley, el empleo público tiene estabilidad por vida, pero si tratar de establecer algunos parámetros de medición, seguramente esta ley va a ser bastante compleja y discutida, en un contexto donde ya hay, obviamente, conflictos. Otra de las cuestiones que tienen que ver con las relaciones del sector público, y el análisis que viene haciendo ya, es el tema de los contratados. Ya más o menos, según, estos son los números que da el gobierno, los gremios dicen que es más de 1.300, hay otras estimaciones, los números oficiales dicen, no renovamos el 31 de diciembre 1.300 de 5.200, esto dice el gobierno, pero que lo están revisando casos por casos, y en las áreas críticas, ellos contentos que se cayeron, ellos dicen que se cayeron por una cuestión de medición, de productividad, de eficiencia, van a ser reemplazados, dice el gobierno. Justamente por este tema, y por el que viene, que es el de salud, hay hoy justamente un paro, una jornada de protesta, en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque la idea, los contratos en salud, que son alrededor de 400, de los cuales 40 ya se revisaron, son los que más erudicieron, y esto lo hablábamos la semana pasada con el Secretario de Salud, estas auditorías, tanto en la asistencia, que daba que en el sector privado tienes una inasistencia entre el 4 y el 8% del Instituto de Salud, y en el sector público ronda entre el 15 y el 60%, y hay inasistencia por carpetas médicas, por licencias de todo tipo y demás, y en el tema de la atención, la cantidad de pacientes, que más cerca atiende un médico, que atiende 8 pacientes en el sector público, y 20 en el mismo turno, en el mismo tiempo, en el sector privado. Bueno, eso se van a mantener y la idea es profundizarla. Y en el otro tema, que seguramente va a generar mucha conflictividad, es en el tema de los docentes. Se van a sentar a hablar con el gremio por el tema de las suplencias. Según los datos del gobierno, se están dando casos de hasta un quinto suplente. O sea, hay un docente titular que pide licencia, que pide una carpeta médica, que pide por alguna razón se ausenta del aula, y aparece un suplente. El suplente también pide licencia, y aparece otro, y así se van sucediendo. Entonces, el razonamiento que hace el gobierno es, yo no puedo estar supliendo suplentes, porque justamente es un suplente. Hay que resolver algo con ese cargo, con ese puesto docente, que es inamovible, que tiene todas las garantías del empleo público. Hay que resolverlo. ¿Y cuál es la idea? La idea es sendarse con el gremio. Hay que recordar un antecedente que fue muy conflictivo, que le trajo mucho costo, justamente por no negociarlo con el gremio. ¿Te acuerdas de mestre padre, el año 98, 97, 98, cuando fijó aquellos criterios tan estrictos por el tema de bajarle justamente el presentismo a los docentes, que no podían pedir carpeta médica, no podían pedir licencia. Entonces, fue muy extrema, muy estricta aquella medida. La revisó de la SOTA cuando le ganó la elección en el 99, y en algún momento de la SOTA reconoció que aquella revisación... La cambió de la SOTA, volvió atrás y después reconoció que tenía razón mestre. Que no había sido correcta, que debió haberla suavizado. Por eso ahora la idea es ver qué pasa en el gremio docente, cuáles son las razones de semejante, digamos, la cantidad de carpetas médicas, de licencia... En algún momento dijeron que había tres sueldos por cada puesto docente. Claro, eso es más o menos... Se pagaban tres sueldos por cada puesto. El cálculo de esto, por eso el gobierno plantea, que obviamente no en todos los casos, está llegando esto al quinto suplente. O sea, vos tenés un titular que por alguna razón tenés licencia y se van renovando las licencias. No, obviamente, generalizado. Habrá que ver porque han cambiado las condiciones también políticas para negociar con los gremios. Han ganado los sectores más radicalizados, más duros, algunos sectores claves del gremio. La WPC Capital, como sea, ahora está conducido por un sector mucho más, mucho menos dialoguista que, digamos, las conducciones anteriores. Pero la idea es abrir estos canales de negociación para que, bueno, el ajuste también llegue a la provincia.